Hola, ¿cómo están? Espero que de nuevo se encuentren muy bien y que estén teniendo un súper día. Hoy les voy a hablar de otro libro que se llama El filo de tu piel por el escritor José Ignacio Valenzuela. La edición que yo tengo está por la editorial Penguin Random House en un formato de pasta blanda y tiene alrededor de 367 páginas. Pero bien, ¿de qué va este libro? El libro nos habla sobre Diego, quien es un escritor y además trabaja para la televisión. Pero al presentarse de su divorcio, él se verá en la nada, ya que aprenderá a vivir su vida sin prejuicios, sin ataduras y sin tener que seguir escondiendo su verdadera identidad. Tras realizar un viaje a Nueva York, se encontrará con una de sus mejores amigas y tendrá un amor a primera vista, con Ulises. Conocerá a Ulises más íntimamente. Conocerá el lugar en donde vive y a su mascota. Pasarán noches y días con él. Adherido a su piel, harán el amor y antes de que todo comience, Diego descubre algo que oculta a Ulises ante las demás personas. Y es algo con lo que tiene que vivir día a día. Al pasar los días, Diego irá a visitar a su hermana, que vive del otro lado del mundo y será a ella a quien le cuente su gran secreto. Pero no pasará mucho tiempo con ella, ya que su urgencia por regresar a Nueva York es mayor. Para poder reencontrarse con Ulises. Ulises, por otro lado, es un chico puertorriqueño, hermoso, con ojos azules, tatuado, con un cuerpo perfecto. Claro, esto es a través de los ojos de Diego. Con Ulises, Diego experimentará el placer, el amor, un poco de drogas y sobre todo la confusión sentimental. Por un lado, Ulises ama a Diego y por otro lado lo trata muy mal. Incluso se puede ver la apatía que muestra Ulises con Diego. Aunque Diego muchas veces trata de hacer las cosas lo mejor posible, siempre hay algo que no termina de convencer a Ulises. Es Diego también quien decide cambiar su persona física para poder atraer más a Ulises. Y a pesar de todo el amor que Diego siente por Ulises, entre ellos todo cambiará después de realizar un viaje a México. Pero, ¿estarán juntos hasta ser viejitos? ¿Vivirán juntos? ¿O podrán ser felices dentro de la historia? Si quieres saber cómo termina esta historia, no puedes perderte este libro. Sin duda alguna, José Ignacio Valenzuela escribe de una forma espectacular, muy romántica, muy poética. Es demasiado genial. Así que no te perdas este libro si quieres saber cómo termina la historia. No olvides suscribirte y que estaré subiendo más contenido. Bye!